Música Continuamos en Canal 6, Entre Ríos TV y nuevamente un gran gusto para mí estar en Belgrano 45 ese edificio donde está Canal 6 con las pantallas grandes, con lo que a nosotros siempre nos permite mostrar un poquito más amplio el Panamá que en Crespo pero ambos lugares están siendo interconectados en forma permanente con sus actividades, sus programas y todo lo que pasa no solamente en Crespo sino en Paraná y en toda la provincia cuando hablamos de situaciones económicas, financieras hablamos muchas veces de las instituciones y una de las instituciones que he estado estos días bastante comunicado comunicativo por sus problemas, por las situaciones que estaban pasando son los clubes, los clubes de Entre Ríos que cumplen una función fundamental fundamental no solamente por el deporte en sí sino por la contención por todo lo que hemos siempre hablado, explicado y difundido a través de Canal 6 hoy tenemos tres presidentes de clubes que nos van a contar un poquito cómo está la situación, qué es lo que necesitan, cuál es el futuro el presente, el futuro y por ahí podemos acordarnos también un poquito cómo era el pasado, siempre dicen que el pasado fue mejor no saben si eso es cierto o no así que bueno, Emilio Faus, presidente de la Comisión Directiva del Club Atlético Estudiantes de Paraná que ya estaba el año pasado, fue el año pasado que estuviste acá el año pasado, en ocasión de las finales del torneo regional viniste con todo tu equipo acá con todo el equipo vinimos lo difundimos bastante y fue una gran fiesta para la ciudad y para la provincia bueno, te dijeron después que te habían visto porque no hay seis sí, por supuesto es el canal más visto de todo el interior de la provincia bueno, gracias Emilio, arrancamos con vos sí ¿cómo anda el Club Estudiantes? el Club Estudiantes está bien, podría estar mucho mejor pero bueno, estamos preocupados, estamos alerta estamos movilizados, igual que todos los clubes de la provincia porque la problemática que tenemos los clubes que vos has hecho una muy correcta introducción es común a todos los clubes de la provincia porque son problemas provinciales los que estamos padeciendo más allá de que en algunos sectores ha habido problemas climáticos por ejemplo, como fue en Villaguay en diciembre un gran tornado como fue hace pocos días las inundaciones en Concordia pero más allá de esos problemas puntuales que son locales hay problemática provincial que es la que nos ha llevado a los clubes a movilizarnos empezamos juntándonos un puñado de clubes de acá de la ciudad que nos conocíamos, los dirigentes empezó a trascender esas reuniones empezó a sumar espontáneamente gente y hoy estamos hablando de una unión de clubes de la provincia de más de 150 o 160 clubes lo que es un número importantísimo sobre un total que hablamos de 400 no, sí, pero es un número yo creo que más de 300, 350 clubes no debe haber como mucho entre los chicos, medianos y grandes sí, sí, hay muchos clubes que no existen más pero bueno pero la verdad que es un número significativo porque aparte lo digo de que nació en muy poco tiempo estamos hablando y bueno nos une nos une esta problemática lamentablemente y la fuerza y las ganas de salvar y sanear nuestras instituciones que cumplen como bien dijiste un importantísimo rol social que no lo cumple más nadie que no sean los clubes y bueno entonces estamos haciendo un llamado al Estado para que se sientan con nosotros porque son ellos los que tienen la llave la herramienta de destrabar o empezar a encaminar alguna de las problemáticas y le hemos pedido concretamente una reunión el viernes pasado dentro de la nota a gobernación porque entendemos que es un tema que lo tiene que por lo menos tiene que escucharlo el gobernador y después derivarnos con las personas de su equipo de gobierno que él decida ¿no? está bien Fabián Ludi presidente de Viales Futoclub si como bien dijiste Fernando gracias por el espacio ya en otra ocasión te hemos visitado en el otro estudio porque sabemos como dijo Emilio el canal más visto en el interior de la provincia me ha tocado visitarte por otras cosas por la fiesta y por otras cosas que hemos siempre bien recibido y bueno esto que contaba Emilio ha trascendido nosotros desde el interior cuando vimos las reuniones mirábamos la preocupación que no era como quien dice solo de Paraná del interior y necesitábamos hacer algo y que es mejor que trabajar en conjunto así que pudimos contactarnos Alejandro se contactó y ya empezamos a contactar los clubes la verdad que tuvieron reunión primero de Paraná después en Villahuay ¿no? si nosotros fuimos a Villahuay ellos habían arrancado acá habíamos sido invitados pero en Villahuay fue el epicentro donde ya estábamos todos invitados todos los clubes del interior que querían participar fuimos una cantidad y a partir de ahí cada vez vamos sumando más se encontraron todos con el mismo problema ¿no? la verdad que sí algunos problemas unos pocos más pero el problema es el mismo el que tenemos describimos los cinco problemas principales que han presentado mirá el eje fundamental es la tarifa de luz ese arrancamos por ahí por ahí después los clubes de Paraná ¿cuántos se han aumentado? ¿cuántos han aumentado eso? y mira yo le decía ayer en un programa radio de acá de la ciudad de Paraná que el 80% de la cuota societaria en mi caso en Viale se va en luz se va en luz el otro 20% queda para los empleados y la infraestructura hay que poner encima si no hay gente si no hay gente si no hay gente que colabore estamos muy cerca de como algunos dicen desaparecer con la contención que nosotros tenemos más de 3.000 chicos dentro del club donde se le da merienda donde contenemos pero el estado provincial esto seguramente lo van a estar viendo distintos funcionarios distintos dirigentes sociales deportivos antes ¿qué porcentaje ya que me decís que el 80% ahora se va de los ingresos se van solamente en la luz sin contar si se rompe un artefacto estamos hablando de de la luz y si se rompe un foco se le van a otro 20% y hay exactamente si no hay alguien que colabore o no tenemos foco antes se nos iba el 30% el 30% o sea que es más que duplicado más que duplicado el segundo problema ¿qué es? bueno aparte de de la luz bueno como yo le decía a ellos algunos clubes tienen gas nosotros no tenemos gas porque si tendríamos gas natural ya deberíamos haber cerrado las puertas en la parte nuestra y lo social que el gobierno hoy no tiene una política definida de deporte hacia los clubes no sabemos dónde estamos parados no sabemos con quién hablar ¿qué necesitaba usted en ese rubro? y nosotros necesitamos una política clara de ello y un apoyo porque el gobierno todos los gobiernos se jactan de que el deporte de ayudar a las instituciones pero hoy está el decir nomás pero no actúan hay una secretaría hay una dirección y la verdad que si nosotros sinceramente particularmente hablo por la parte nuestra hace seis meses que no sabemos con quién hablar nos ha pasado ahora que no sabemos quién atiende entonces creemos que lo mejor hablar con el gobernador y que el gobernador después nos derive con quién tengamos que ir a hacer los trámites pero hoy por hoy no sabemos no sabemos a dónde ir a golpear una puerta quién nos va a resolver a mí particularmente me visitaron los primeros días de esta gestión me visitaron sí que se los comenté en Renuñán Villaguay pero solamente para ver cómo estábamos y lo digo personalmente yo ando bien el que está en problemas es el club yo necesito que me traigan una ayuda al club o un programa que sea abarcativo para todos los clubes no viales fue al club todos los clubes de la provincia porque hay clubes como dijo Emilio que están a punto de desaparecer y no podemos dejar con la contención que hacen a mí me toca ayer darle la merienda que vengan papá que nos traen una factura le damos una merienda en el club a los chicos del fútbol infantil pero con mucha ayuda de los papás o del vecino o de que viene y nosotros estamos haciendo todo estamos conteniendo estamos teniendo los chicos dentro del club pero no podemos más la realidad antes podían antes podían antes podíamos yo particularmente desde nuestra institución antes podíamos ahora y se nos está grabando ¿de cuántos chicos estamos hablando? nosotros estamos hablando de los chiquitos de fútbol infantil son 350 chiquitos desde 5 años a 15 años sin contar las otras disciplinas que tenemos el básquet que tenemos formativa que tenemos patín tenemos volei tenemos gimnasia artística tenemos el fútbol mayor ahora abrimos la escuelita de bocha estamos trabajando en un predio pero la verdad que hoy estamos pensando cómo llegar y siempre hablando de que los dirigentes de los clubes lo hacen por amor al no conozco un dirigente que le haya podido sacar a algún club lo hace por amor si alguien lo sacó no sea como lo ha hecho porque el dirigente lo hace por amor porque el tiempo que nosotros le dedicamos y lo que pasamos en el club lo sabemos nosotros porque si el club el día tiene 24 horas yo creo que nosotros 17 la dedicamos al club y es muy importante muy bien antes de hablar con Alejandro de Martín que es el presidente del club Libertadores San Martín Atlético Club Atlético Libertadores San Martín Emilio nombrame un poquito para yo sé que el club estudiante es famoso ¿no? puede ser el más grande en la capital provincial un poquito como él dijo la cantidad de o sea tener fútbol natación nosotros fútbol no perdón natación nosotros tenemos 14 disciplinas así que el rugby el volei básquet hockey natación tenis pelota paleta lucha squash me voy a olvidar y voy a quedar mal atletismo no tenemos 14 disciplinas lo que nos hace y tenemos 6 sedes como vos bien decís somos el club yo creo que el más grande de la provincia y bueno y eso también genera por eso digo que la problemática atraviesa todo porque los clubes chicos lógicamente nuestra factura es mucho más alta que la de los clubes chicos pero bueno también todos los gastos son más altos tenemos muchos socios ¿cuántos socios tienen? nosotros tenemos 12.500 socios 12.500 ¿y chicos cuántos están trabajando? y tenemos federados deportistas federados en el club tenemos 4.000 4.000 en distintas disciplinas lógicamente todos compiten no son solamente menores ahí tenemos menores y mayores lógicamente porque el deporte también uno habla siempre de los chicos y es lógico porque la infancia es lo que más es de cuidar pero el deporte contiene a la tercera edad por ejemplo que es fundamental contiene a los jóvenes y el deporte aleja de la calle y aleja de todos los riesgos y problemas que tiene la calle hoy así que o sea haciendo deporte ¿están haciendo cuánto? 4.000 4.000 personas están federadas y después tenés los familiares tenés los socios sociales pero deportistas son 4.000 ¿y ustedes? nosotros federados tenemos 600 chicos que lo que están federados pero después como dijo Emilio después tenemos el que hace pelotapaleta el que hace tenis el que hace ellos no están federados pero bueno cuando tenemos la tercera edad como me había olvidado de lo que dijo Emilio seguro me había olvidado de algo tenemos un taller de folclore que es otra actividad que lo abrimos para que puedan ir al club y que se sientan parte y tengan una participación y lo hacen para hacer y estamos trabajando en un gimnasio nuevo para para que el socio o la gente pueda ir y es la voluntad de los dirigentes crecer 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 la voluntad y el trabajo lo tenemos pero por ahí necesitamos también de que nos escuchen los funcionarios tiene turno como digo yo Alejandro de Martín buenos días ¿cómo le va? muchas gracias por recibirnos un gusto el gusto es mío particularmente bueno esto surge en base a las problemáticas que nombraba Fabián y nombraba Emilio que en primera instancia es lo que es las tarifas energéticas ¿no? a su vez bueno los clubes que tienen natación ahora en invierno están sufriendo el aumento excesivo a mi entender de lo que es las tarifas de gas ¿vos tenés ahí? nosotros no tenemos nosotros tenemos volei básquet patín artístico Newcom que es para adultos mayores es un volei adaptado futsal femenino y bochas pero bueno a partir de esta de esta suba de tarifas surge el poder encontrarnos con los clubes para poder tratar las problemáticas e ir viendo qué solución podemos llegar a encontrar ¿estás en Villaguay? fuimos a Villaguay sí nosotros estuvimos presentes en las primeras reuniones que fuimos ocho clubes de la ciudad ocho o diez clubes de la ciudad que se realizó en el Club Olimpia nos abrió sus puertas Leandro Agass el presidente del club que desde ahí surge eso después tuvimos una reunión en el Club Estudiantes éramos 48 éramos 48 clubes y se habían sumado a federaciones también la Federación Terriana se había sumado a Cludepa a Cludepa y bueno después de eso surge otra reunión en el Club Universitario que es donde sale la decisión de poder hacer una reunión a nivel provincial porque entendemos que esta problemática atraviesa a toda la provincia y creo que no solamente a toda la provincia sino a todo el país porque también somos conscientes de que esto de la suba tarifaria de luz de la energía en particular de luz y gas no es culpable del gobierno provincial actual sino que es una problemática nacional pero si entendemos que el gobierno provincial tiene las herramientas necesarias para poder ayudarnos en este momento que los clubes tanta ayuda le damos a la comunidad si la provincia sabemos cuando uno escucha los funcionarios provinciales no hay plata no hay plata y no hay plata recién vengo de una dependencia importante y si nosotros estamos pagando nuestro propio café que antes venía en bandeja ahora ya cada uno se hace su propio café o sea las cosas han cambiado ¿no es cierto? sí pero en qué sentido la provincia puede una forma me decía él articulando escuchándolos acompañándolos con planes con estrategias una agenda perdón que interrumpa hay nosotros tenemos queremos llegar al diálogo con el gobernador porque existen posibilidades existe un fondo hoy un fondo provincial de deporte entonces bueno creemos que hay soluciones que se pueden encontrar pero los actores acá son los clubes ¿sí? entonces las políticas tienen que surgir en base al conocimiento que tienen los dirigentes deportivos porque muchas veces se generan políticas deportivas y no particularmente con el conocimiento de la sapiencia reales y concretas que suceden en los clubes por ejemplo ¿con quién ha hablado a nivel provincial ustedes? nosotros no hemos hablado a nivel provincial porque queremos tener la reunión primero con el gobernador y que el gobernador nos pueda delegar con los funcionarios competentes ¿hoy quién está a cargo de deporte? de deporte está Sebastián Ubranga que lamentablemente ha tenido él asume como secretario de deportes y bueno por problemas de salud ha estado con parte médico llamémosle ¿cómo? ajá entonces es esa la situación que pasa ¿quién es culpable tampoco Sebastián Ubranga? ¿quién le sigue a él? hay un muchacho de Gualeguay no recuerdo el apellido Lupi el apellido Lupi pero bueno no hemos estado reunidos con él no hemos estado reunidos con él directamente atacamos atacamos en el buen sentido de la palabra siempre las palabras se pueden llegar a tomar a mal la charla y la reunión la audiencia con el gobernador para que nos escuche creo que de ahí a partir de ahí sí podemos llegar a sentarnos a hablar con con las diferentes dependencias que le corresponda a las inquietudes que nosotros tenemos ampliando un poquito lo que te cuenta Alejandro Fernando acá hay un problema muy grave porque las preguntas tuyas son preguntas absolutamente lógicas pero una secretaría de deporte puede ser eficiente si tiene leyes para aplicar en su actividad y lamentablemente la provincia de Entre Ríos es una provincia muy atrasada en materia de políticas deportivas muy atrasada como muy bien dijo Fabián ¿que otras provincias si la tiene? sí hay provincias que en la región hay en la región toda la región centro países vecinos como Chile Uruguay Brasil han apostado mucho al deporte porque ven que el deporte es un canal muy bueno para desarrollar políticas sobre la juventud entonces han aportado y aportar significa incentivar el desarrollo del deporte ¿en qué consisten las políticas esas que los hacen distinto? es en generar un vínculo entre el particular y el deporte para que los particulares puedan aportar recursos y puedan por supuesto esos recursos después desgrabarlo impositivamente para que sean aportes directos al desarrollo del deporte de esa forma esa es una propuesta esa es una de las propuestas ¿y funciona en otro lado? funciona y muy bien y muy bien ¿en qué provincia funciona? por ejemplo en Córdoba en Chaco en Chaco es excelente la provincia el deporte chaqueño ha tenido un avance hablo de la región ha tenido un avance muy importante para lo que era la provincia ¿neguien ha presentado un proyecto así como decir bueno mire si en tal lugar en Córdoba en Chaco se hace esto ¿en que un legislador presente esto para que sea como usted que sea institucionalizado? tenemos un proyecto lo que pasa es que queremos hablar y que sea algo presentado consensuado con la política o sea la política para que un proyecto y eso vos lo conocés muy bien Fernando para que un proyecto tenga viabilidad y que por lo menos se discuta tiene que estar la voluntad política de tratarlo porque si no sabemos cómo es me voy a presentar va a un cajón y no sale más de ahí hay proyectos que hace 10 años que están adentro de un cajón entonces lo que no queremos es que naufrague antes de empezar a nadar queremos queremos hablar explicarle cuáles son y un poco lo que decía Alejandro tiene razón nosotros no estamos ni confrontando ni reclamando ni echando culpa a nadie queremos aportar desde nuestra experiencia cuando pidieron la pedimos hoy a la mañana temprano nos notificaron que ya se ha formado un expediente con el pedido que hicimos nosotros tenemos un número hay un expediente que ya tiene entrada en gobernación calculo que ahora en estos días se tendría que fijar una audiencia porque lo planteamos de carácter de urgente por supuesto la urgencia resumirme la urgencia es una que me dijiste vos que hay el tema tarifario en la reunión por ejemplo disculpame ya sabemos que el problema es plata si no hay aportes económicos si no hay ayuda económica si no hay una baja en los costos de electricidad y si no hay una colaboración organizativa para los eventos etc etc los clubes se parecen si mira hay un ejemplo que lo está padeciendo ahora el deporte entrerriano vos para jugar un partido de fútbol por decisión de la AFA tenés que tener cierta cantidad de policías porque los únicos pueden vender gracias a servicios a la policía que hay que pagarlo y sale una fortuna entonces que pasa muchos clubes no se están inscribiendo los torneos porque no tienen para afrontar ese costo y si vos no tenés los cuatro o seis policías por ahí la gente no sabe bien de que costo estamos hablando por ejemplo para un evento eso lo debe saber mucho mejor cuántos policías tienen que tener un evento un evento importante de un evento importante necesita que pagamos hace poquito nosotros hace 15 días 950 mil pesos de efectivo para poder jugar un partido en la localidad de Viale que era el clásico eso es lo que nos cobraron cuando son un partido un poquito menos importante está alrededor de 300 no depende ahora el 20% de esto que se habla que estuve viendo hoy de la Nasta porque la hora va prendida el funcionario de Provisal cobra ahora Nasta así que cada vez que aumente la Nasta está por aumentar ahora está por aumentar cada vez más grande la brecha como yo contaba hoy en la ciudad de Crepo con los dirigentes el otro día con el frío que hacía la gente no va a la cancha y a los funcionarios hay que pagarle igual porque si no el partido no se juega así que por ahí va a tener más policía que el público en alguna cancha ha pasado que que ha sido un tema de hablado teníamos la misma cantidad de policía que la misma cantidad de gente que había abonado entonces los presidentes de los clubes te llevan directamente que en algún momento o empecé a quedar a deber o tengas que sacar dinero de un lado o de otro y no sea viable por eso lo dijo como lo dice el compañero acá hay clubes que ya no quieren participar ya este año hubo tres que no participaron y mucho dudando para una campaña hace dos torneos se está hablando que este año se haga uno solo por los costos porque los clubes no lo pueden afrontar es decir en Paraná el bordero es menor pero a su vez por mes cada club necesita algo de 800 mil pesos mensuales para poder participar aparte no no el bordero se le dice a lo que es seguridad ambulancia y demás 800 800 mil pesos por mes para jugar dos partidos de local dos partidos dos partidos de local el problema es que hay clubes que tienen 100 socios 200 socios una cuota baja lo recaudan de entrada pero como dice Fabián lo mismo que le sucede en Paraná Campaña sucede en la liga pananense de fútbol cuando hace frío llovizna y que no hay gente tiene que salir plata de algún lado y eso se te junta lo que es la luz se te juntan los gastos cotidianos que tiene uno en un club y es complicado sin contar Fernando la ambulancia y la enfermera que hay que abonar por eso aparte de eso yo te hablo de la parte de seguridad tenés tres minutos para contarme algo más tenés la seguridad la luz ambulancia la ambulancia enfermera y árbitro y árbitro y los empleados del club y los empleados del club la verdad que y previamente mantener todo funcionando cortar la cancha sembrarla pintarla y hoy tampoco puedes aumentar mucho los cuotos de los socios porque y que la gente hoy está bajando está bajando el nivel de recaudación hay morosidad hay morosidad todavía no hay baja porque la verdad que el socio quiere ir a su club y trata y el club no queda de baja y el club no da de baja a nadie lógicamente pero pero ha bajado o ha subido la morosidad mejor dicho si se siente y lo que estamos viendo que lo que se tiene es peor tras esta charla que estamos desarrollando que podría ser peor más triste todavía acá evidentemente ustedes se van a reunir posiblemente en el próximo día con el gobernador pero conociendo también la situación nacional provincial donde muchas veces te dicen bueno si no hay plata para esto no hay plata para otro no dentro de la tercera pata no sería involucrar más también a la población a otras instituciones porque creo que a todos les interesa que los clubes funcionen que los chicos sigan estando en lugar seguro desarrollándose física y mentalmente no es cierto porque les limpia de un montón de otras adicciones no es cierto que más necesitan cuando uno toca punto cuando uno toca piso es cuando tiene que rebotar no es cierto los clubes el otro día cuando nos reunimos en la ciudad de Villahuay un hombre comentó que parecía una rodicería el club porque los socios nosotros somos los clubes son una comunidad cada club es una comunidad aparte en la cual el socio del club que conoce que tiene vida cotidiana en el club trabaja para el club el problema es que el socio también está pasando problemas económicos y que tal vez antes en otro momento podía llegar a aportar alguna que otra cuestión hoy no y el club no solamente es el deporte sino es una cuestión como se nombraba hoy te saca a los chicos de la droga antes se decía había un lema que era un chico más en el club era un chico menos en la calle y hoy un chico más en el club es un chico menos en una pantalla también o sea aleja de un montón de cuestiones a su vez somos generadores de trabajo muchas veces no genuino en el sentido de poder llegar a tener trabajo en blanco pero tampoco se toma ese conocimiento de lo que genera un club lo que generan los clubes a nivel municipal provincial y nacional turismo deportivo trabajo a la persona que realiza la confección de una camiseta de un equipo de fútbol o sea si nos ponemos a pensar lo que genera un club es muchísimo es muy importante para la sociedad entonces es por eso que nosotros salimos a defender porque son nuestra segunda casa los clubes además cuando se hace un torneo por ejemplo se hicieron un torneo el otro día en Crespo como se hace en otro lugar ¿no es cierto? bueno la rotuicería hoteles todo 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 Fernando acá en Paraná que es una ciudad que tiene muy poca oferta turística comparada con otras ciudades de la provincia hay 5 o 6 fines de semana al año y capaz me quedo corto que colapsa la hotelería tienen que ir a Santa Fe y yo por eventos deportivos como muy bien dijo Alejandro el movimiento y de distintos deportes y te llenan los hoteles te llenan los restaurantes te dinamizan los comercios o sea aparte de todos los beneficios que tiene el deporte como per se como deporte también te moviliza una ciudad entonces la verdad que nosotros nos sentimos muy y hay una cuestión que vos la has dicho dos o tres veces y lógicamente todos coincidimos porque estamos todos atentos a la realidad nosotros no estamos pidiendo plata eso es muy importante nosotros estamos pidiendo que el Estado Provincial por ejemplo en materia lo más urgente que es la materia energética el Estado Provincial en este caso es el dueño de la empresa Provincial de Energía bueno ahí puede tomar alguna decisión política sin tener que ponerle plata a cada club haciendo una quita de los ingresos en este caso a la empresa a través de un subsidio por supuesto y después lo que necesitamos que nos den herramienta vos dijiste algo muy bien que mucha gente de la comunidad conociendo esta situación va a tratar de colaborar con este noble fin que tenemos el deporte a través de los clubes pero bueno yo creo que dándole una herramienta para que esa colaboración tenga algún cierto grado de retribución por ejemplo poder desgrabar de impuestos se va a conseguir muchos particulares y tampoco el plata va a salir de entrar al Estado vos me podrás decir deja de entrar al Estado por impuestos sí pero también es cierto que el Estado Provincial a través de la constitución de la provincia establece que tiene que fomentar el deporte o sea es una carga constitucional que tiene el Estado fomentar el deporte por lo tanto está muy bien que aporte o que resigne parte de su ingreso en pos del desarrollo del deporte chicos se nos fue el tiempo gracias por esta ilustración esta presentación estos reclamos este grito en la desesperación porque creo que los clubes están desesperados buscando una solución como decís vos muchas veces no es plata una degradación o un descuento o ayuda indirecta pero necesitan urgente algo para no desaparecer sí señor así que bueno la cosa está planteada posiblemente en los próximos días estén hablando con el gobernador van a hacer estos planteos y bueno habrá que ver qué respuesta hay si es que a nivel provincial a nivel nacional no hay nada ¿no? no nada al contrario no porque siempre había ayudas nacionales sí pero ahora se están sacando se están sacando sí bueno nosotros te queremos agradecer Fernando sinceramente por darnos la posibilidad es muy importante porque este un problema a nivel provincial o sea que es muy importante que tu programa que tu canal que se ve en toda la provincia porque mucha gente del interior muchos clubes del interior que le queda lejos la capital o qué sé yo se sienten como que están bueno estamos todos juntos tirando y lo que estamos pidiendo no es nada que va a beneficiar a uno o a otro club es el conjunto está claro van a hacer tapas del observador y van a estar las redes sociales y este programa se va a repetir tres o cuatro veces para que todas las comunidades del interior y también de Paraná a través de la televisión digital abierta a través del canal 4 que mucha gente lo ve que no tiene cable y lo están viendo en sus viviendas canal 6 también televisión abierta y después también bueno los 350 localidades donde se están viendo por distintos redes ya sea por los cables o por por la televisión digital abierta como decía antes por el pack plus de giga red hay más de 25 mil familias que están lo pueden ver a través del canal digital y también por youtube en 24 horas o por twist así que hay formas de que la gente pueda tener se puede subir la app también de canal 6 donde ahí se va a ver todas estas reclamos de ustedes estos pedidos y estos estos gritos de ayuda ayuda no porque si no no estamos más no estamos más muchas gracias gracias hasta pronto gracias